El municipio de Tapachula es la ciudad que más problemas urbanos y de delincuencia presentó en el primer trimestre de 2020, así lo destacó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo a esta encuesta, la ciudad de Tapachula es la que presenta una percepción ciudadana casi total de problemáticas urbanas, donde el 99.9% de la población de 18 años y más identificó algún tipo de problema. Asimismo, la institución remarca que Tuxtla Gutiérrez reportó una percepción ciudadana del 99.3% de algún tipo de problemas urbanos. Hasta el primer trimestre de 2020, el Inegi señala que el 83.4% de la población en Tapachula identificó baches en las calles y avenidas como una problemática en su ciudad, mientras que en Tuxtla Gutiérrez el 89.3% percibió problemas en sus vialidades. Sin embargo, esta encuesta resalta que Tapachula es la ciudad donde se identificó una mayor percepción ciudadana de delincuencia con 91.3%, mientras que Tuxtla Gutiérrez un 75.1%. En este sentido, la encuesta subraya que Tapachula, el 27.1% de la población percibió al gobierno de su ciudad como efectivo para resolver los problemas que enfrenta su núcleo urbano, mientras que en Tuxtla Gutiérrez el 18.9% apreció confianza de su autoridad. De la misma forma, expone que el 86.6% de la población de 18 años y más considera que en términos de delincuencia, vivir en la ciudad de Tapachula es inseguro, mientras que la capital del estado, un 74.5%, percibió inseguridad en la ciudad. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.